Mira, hablamos de un fenómeno que hay en la República Dominicana, a lo foque. Tiene que ver el narcotráfico. Ok, a lo foque. Sí, que tú lo has mencionado en varias oportunidades. ¿Qué tiene que ver el narcotráfico con a lo foque en estos momentos? A lo foque, a lo foque, usted sabe que a lo foque era un narcotráfico, a lo foque mandaba mulas para Europa. Y cuando mandaba mulas para Europa. Sí, él tuvo preso. Lo que pasó que Domínguez Brito le resolvió ese problema. Domínguez Brito hizo cosas ilegales y lo sacó del expediente. Por asunto de política. El ex procurador. Domínguez Brito es un delincuente. Yo también ofrecio al que me someta, que me someta. Un delincuente es un delincuente y ladrón, porque él les roba a los narcotraficantes. Él les roba, él les robó. Domínguez Brito, les robó a los narcotraficantes. Vamos a tirar a Domínguez Brito para que a ver si quiere entrar. Sí, sí. Hemos tirado a dos personas. Él les roba a los narcotraficantes. No le puede. Él tiene miedo, Enrique. Ellos hacen expedientes, ellos hacen expedientes a los narcotraficantes. Pero, Enrique, yo creo que con todas las declaraciones que tú has dado, yo creo que tú no te atreves a llegar a la República Dominicana, porque tú eres prácticamente un hombre muerto. Con todo lo que tú has dicho. Quiero mandar un mensaje. Oye, quiero mandar un mensaje claro y preciso. Y no quiero que me... Esa es la última vez que lo hago. Yo sé que tiene muchos radio y televidentes que te escuchan. Y tu fuente es muy confiable. Yo voy a dar este mensaje la última vez. Yo no digo mala porra, no soy así. Y el día que tenga que pedirle perdón al pueblo dominicano y hasta el propio presidente por lo que sucedió, se lo pido no por miedo, sino porque me respeto. Ahora, le voy a decir una cosa más a ese grupo. Y lo voy a decir aquí público. Y no soy, no creo que soy más que nadie ni más guapo.